Todo el que está asentado se tiene que parar ahora, todo el que está asentado, todo el que quiera Angélica que se pare, el que no la quiera se puede quedar asentado, todo el que la quiera se puede quedar asentado y pasar al centro por favor, y pasar al centro por favor, al centro, al centro todo el mundo, todas las personas que están aquí pasar al centro por favor. Todo el que está aquí al centro por favor, todo el que está aquí iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1, sonidos de la hora loca. Todo el mundo bailando, bailando, bailando. ¡Dónde está la bulla! 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 Todo el mundo dando un brinquito, brinquito Con un solo pie, con un solo pie Brincando, 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 brincando Eso Que se lo que quiero mi gente, mi gente Dos odo Que se lo que quiero mi gente, su dodo Que se lo que quiero mi gente, mi gente Dos odo ¡Vamos a ver con la palma! ¡Eso! ¿Dónde está el grito? ¡El grito! ¡El grito! ¡El agullo! ¡Vamos a ver con la palma! 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 ¡Vamos en línea como si fueran a hacer una coreografía todo el mundo en línea como si fueran a hacer una coreografía la coreografía más grande lo vamos a hacer ahora vamos a ver ya tienen suerte los chambelanes aquí aquí ahí 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 como si fueran a hacer una coreografía todo el mundo vamos a ver ahí no deje que nadie se le ponga alante, nadie alante, nadie alante nadie alante una coreografía gigante vamos a hacer ahora donde esta la mami y el papi donde esta la mami y el papi allá ok vamos a ver ahora ve la música vamos a enseñarle cómo se hace el baile vamos a enseñarle cómo se hace el baile si usted si usted no lo hace pierde vamos a ver allá ese grupo que está allá los chambelanes y las damas vengan para acá venga en los medios lo quiero ahí en los medios entre la gente para que ellos hagan lo que ustedes van a hacer un reloj que tiene un reloj ok no pero en los medios de la persona en los medios de la persona ok donde esta la mami el papi venga Ileana ven el papi por favor el papi el papi de la festejada al lado de la festejada ya al lado de la festejada ya Ileana ven ok allá vamos a entrar al grupo bien le vamos a hacer una dinámica que se llama el reloj yo quiero preguntarle si nos fijáramos de las agujas del reloj para donde esta la nueve a la derecha o la izquierda la nueve la nueve a la derecha verdad a la derecha así así a la derecha las tres las tres para donde esta a la izquierda la tres no mentira la tres está a la derecha la nueve a la izquierda la seis vamos a decir que está para atrás verdad vamos para atrás y la doce para adelante verdad vamos a ver como es la tres la nueve la seis y la doce entonces usted se va a poner de frente de frente pero ahora me lo va a hacer me va a dar la hora esto se llama dame la hora ¿cómo se llama el concurso? ahora usted me va a dar la hora pero con la cintura las tres vamos a ver las tres no las tres pues allá las nueve las seis la doce vamos a ver las tres las nueve las seis las doce las tres las nueve las seis las doce las tres las nueve las seis las doce muy bien vamos a hacer el baile del reloj pero usted tiene que hacer lo siguiente antes de que llegue el pedacito donde dice el reloj usted tiene que hacer la droga una coreografía yo sé que los muchachos saben porque yo bajarle y van a la pista y ya saben y ya saben lo que se llama su mavela entonces antes de eso vamos a una coreografía de merengue suelta la dj jennifer empiezan 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 a la época ¡Vamos por frente a todo el mundo, pa'l frente! Si quieres tú bailalo, si quieres vacilarlo, si quieres tú bailalo, si quieres vacilarlo, ahorita te lo enseño, a ti pa' lo que hago, ahorita te lo enseño, a ti pa' lo que hago. 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, la sentad 14. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gozalo. Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gozalo. Las 3, las 9, las 6, las 12, las 3, las 9, las 6, las 12, las 3, las 9, las 6, las 12. Las 3, las 9, las 6, las 12. ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!